...comedia, sin embargo, para los cubanos el cabaret es mucho más. De eso nos ocupamos hoy en Raíces y Recuerdos. Buenas noches y gracias por estar ahí del otro lado, porque si no, ¿qué sentido tiene esto? Si hace 50 años París era una fiesta, como sentenció Hemingway, que no sabía bailar, entonces La Habana con sus cabarets era la pachanga suprema y sublime. Cuba tiene una larga tradición de espectáculos de cabaret, desde los años 30 y 40. Primero con el Casino Nacional y posteriormente con el Sanssouci, Montmartre, Alibar, El Song, El Capri... ...el Coparrún y Tropicana, entre los más famosos. El principal cabaret de los años 40 en La Habana, en Cuba, era el zombi. El cabaret zombi, que estaba en Centro Habana. Ahí era la maravilla, ahí cantaba Alberto Ruiz con el conjunto cubabana, ahí dirigía la orquesta Adolfo Guzmán. Y lo más increíble, el show y la música se daba por radio. Se transmitía por radio. Y el show y los bailables de Tropicana, con el que estaba en el site y Tito Gómez cantando, en los 56, 57, se transmitía por radio. Y toda Cuba escuchaba. En su casa eso era como estar en el cabaret. Cuando Las Vegas no era más que una parada en pleno desierto, La Habana conformó una tradición que podía competir con los grandes centros mundiales como París o Monte Carlo. Y en muchos sentidos superarlos por el alto nivel de sus espectáculos. Yo pienso que el cabaret y el show es una institución cubana. En todas partes del mundo hubo lugares donde se hacía música, se cantaba, las personas bailaban. Pero el estilo ese de cabaret y de show y de bailable, yo creo que eso es una cosa de Cuba. Innumerables figuras de la canción, la música y la danza nacional e internacional fueron huéspedes de centros nocturnos habaneros. Bueno, aquí hay nuestras cojones andivinas, porque había mil bares que funcionaban, mil cabarecitos que funcionaban, cabarecitos que funcionaban, cabarecitos que funcionaban, cabarecitos que eran grandes, cabarecitos que eran chiquitos. Vamos a tener en San Miguel, en las Cuaín, hay un cabaret que no era de lujo y allí trabajaba Juanita, Tomás, Zapapito, Lolo. Y entonces iba para allí y pasaba a la nueva. Afamados directores artísticos y coreógrafos que creaban grandes revistas, lograron integrar la danza como hilo conductor de la historia. Esta innovación, con el apoyo de la buena música, los bellos vestuarios y un depurado diseño de luces, hicieron del cabaret cubano un ícono en todo el mundo. Oiga, puele más café que esto empieza ahora y el recorrido es largo, yo diría que larguísimo. Próxima parada, el cabaret habanero San Susi. El centro nocturno San Susi fue uno de los más famosos del mundo. Localizado a unas siete millas del centro de la Habana, el elegante salón principal del cabaret podía acomodar a más de mil huéspedes. Rodeado de cálida brisa y palmeras, muchos de sus visitantes afirmaban sentirse dentro de un set tropical de Hollywood. También el San Susi contaba con el elegante casino, donde cada noche los amantes del juego gastaban grandes sumas en las ruletas y los dados, entre otros. Otra de sus famosas instalaciones era el Salón Nevada, con una gran barra y de ambiente más relajado. Se disfrutaba de las interpretaciones íntimas de solistas. Bueno, llegué a La Habana el 22 de enero del año 1955 y me encontré controlando la serie. La serie me dijo que él tenía un cuarteto en el cabaret San Susi y que le habían pedido que hiciera una orquesta del Chachachá, porque aquella época era la época del Chachachá y que me necesitaba mucho. Yo dije, bueno, yo fui disfruto. Era chiquito, pero hicieron afuera, pasarelas y cosas más grandes para afuera, porque se cayó por la parte de arriba de donde estaban estallando y se hirieron unas cuantas artistas que estaban ahí, era como una herradura, estaba lleno siempre. Uno de los menús más completos servidos en La Habana lo ofrecía el San Susi y solo se pagaba un consumo mínimo de 5 pesos para asistir al salón principal. Allí se presentaban tres orquestas diferentes, un innovador coro de 14 voces, dos shows diarios y no menos de 100 artistas en escena. Triunfar en Cuba era llegar a trabajar en uno de los primeros lugares escenares de aquí de Cuba, que era sobre todo San Susi, Tropicana y Nomás. Y ya dos hoteles, bueno, que abrieron ya fue por un plema, pero ya esos tres lugares, cuando se llegaba a otro lugar, decía ya truncó. Porque aquí el artista no veía el viajar como un éxito, ¿no? Porque aquí había muchos empresarios, o sea, que se dedicaban a eso, palmas, palmas, pares palmas, a buscarte contrato, entonces eso no era un problema. La problemática era cuando tú llegabas a un cabarelo de esos, tú prácticamente te dabas como con la gloria de que habías triunfado, habías llegado a la meta porque había mucha competencia. El productor artístico más renombrado fue Alberto Alonso. En el San Susi se presentaron figuras como la norteamericana Ilona Masey y las francesas Denise Darcel y Edith Piaf, sin contar que por allí también pasaron los más famosos del patio. En los años 50 los habaneros eran tan pero tan cabareteros que lo de ellos era simplemente amanecer, ver la salida del sol cuando solían de los cabarets. Vamos de inmediato, si me acompaña, si quieren, vámonos de inmediato al Montmartre y al Alibar, a ver qué pasaba allí. El cabaret Montmartre competía con los grandes escenarios del mundo entero por sus superproducciones sobre la pista. En este centro nocturno se presentaba un elenco muy exclusivo. Apoyado por innovadoras coreografías y fastuosas escenografías. Figuras como Benny Moret y Roberto Fass y su conjunto estaban entre las voces más codiciadas, tanto para el público habanero como el extranjero que iba en busca de calidad. Como madre había siempre dos o tres cantantes de puntería trabajando. Desde su entrada, el Montmartre ya era un alarde de elegancia, con hileras de auto de último modelo. También este centro nocturno fue escenario cinematográfico. La coproducción cubano-mexicana, No me olvides nunca, fue filmada en este cabaret, con estrellas como Rosita Fornés, Armando Bianchi, Cholito Soler, las hermanas Lago y Olga Quillot, entre otros. Vete, no quiero que me quieras, ni quiero que recuerdes, que toda tuya fue. Otro de los cabarets más concurridos de la Habana fue el Alibar, propiedad de Alipio García y ubicado en San Miguel del Padrón. Ofrecía un ambiente más popular y relajado. Yo prefería el Sierra, el Alibar, el Rambú, el Neyanday, el Palermo. Ah, era fanático de esos lugares. El Nacional de Prado, eso era una maravilla. Es decir, los cabarets que tenían swing eran los cabarets esos populares. Conviva la gente del sabor, la gente que sabía, la gente que sabía de música. Los fanáticos de la música, los cabarets de la aristocracia y de la burguesía eran muy aburridos. Y los shows eran retóricos, esquemáticos, rebuscados, taranduleros, llenos de lentejuelas y de serpentinas. Eso no tenía para mí ningún swing. El swing estaba en el cierre, en el alibar. Este cabaret fue famoso por las descargas, muchas veces improvisadas, que hacían al final de la noche los célebres cantantes de la época. Cuando a cien fuegos llegué, y esa ciudad quise ver en la... Mira, iba Fernando Álvarez, Beni Modé, Ongallillo, Bisma Valle. Ah, iba Nelson Pinedo. Pero el problema no era ese, es que llegaba Roberto Fajas a descargar, Orlando Vallejo a descargar. Muchos de sus clientes aseguraban que era el mejor lugar para disfrutar al Beni, que su origen humilde lo hacía sentir más cómodo en lugares como este. Alma mía, ¿qué te hace pensar en que no te quiero? Si tu amor es la fuente que me inspira a vivir y sentirme tan feliz, tan feliz. No, 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 no.